Lo único que tuvimos que hacer fue volver la mirada a él y reconocer que ahí estaba. Y enseguida la ciudad se volcó a un proyecto en el que todos nos comprometimos y todos vimos que había futuro. Y esto es lo que les decía, que para nosotros hay que cambiar la historia y tenemos que encontrarnos y darnos cuenta de los enormes potenciales que tenemos las ciudades latinoamericanas. Que la pandemia nos enseñó que ya no hay que vivir donde toca, sino que podemos vivir y hacer presencia, familia, donde queremos. Y que Suramérica tiene una gran oportunidad de crear una nueva narrativa mundial con calidad de vida, con talento humano y con oportunidades de inversión. Y ese es el sueño que los estamos invitando, en compañía de Sergio y de todo el equipo de la CAF y de ustedes, alcaldes, intendentes y prefectos que hoy nos acompañan. Porque yo sé que vamos a marcar un antes y un después en la visión y la manera como nos vendemos ante el mundo y en los cambios y derrumbando los mitos que se han creado frente a nuestra incapacidad de cambiar. Muchas gracias.